Agradecidísimo con la presencia este mediodía del licenciado Ariel Castro Meléndez, abogado especialista en Derecho Tributario, gerente de impuestos de la firma Grupo Rojas Robles y Asociados. Le agradecemos mucho, don Ariel, su presencia este mediodía aquí en TVSUR Noticias, Canal 14. Gusto de saludarle y ya vamos a entrar en materia. Realmente, don Franklin, muchas gracias y muy agradecido por la invitación de hoy. ¿Cómo va todo? Todo en orden, gracias a Dios. Estamos ahí tratando de sobrellevar en los tiempos que estamos, pero no queda más, hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. El tema central, don Ariel, y usted que es especialista en estos temas, es el IVA. ¿Y tal vez por qué entró a regir estos nuevos impuestos? Bueno, es muy importante aclarar que el tema no son nuevos impuestos, sino que en relación con la vigencia de la reforma fiscal, la reforma que se aprueba en diciembre del 2018, hubo una gradualidad en algunos aspectos, en algunos impuestos, como una manera, digamos, de paliar un poco la parte económica. Entonces, a pesar de que la reforma se aprueba en diciembre del 2018, comenzó a regir a partir de julio del 2019, y quedaron un grupo de impuestos que iban a entrar de una manera gradual, que son los que ya comenzaron a regir a partir del primero de julio, ¿verdad? Entonces, es muy importante aclarar que no son nuevos impuestos, sino que simplemente es de la manera que quedó planteada. Ajá, correcto. ¿Cuáles empezaron a regir? Ok. De los impuestos que comenzaron a regir en el primero de julio, tenemos el 1% en la canasta básica tributaria, el 1% en los insumos agropecuarios, tenemos un 4% en lo que es los servicios de construcción, un 4% en los servicios turísticos, y un 4% en lo que son los servicios de recolección, los servicios de reciclaje. Posteriormente, ahora, el primero de agosto, comienzan a regir lo que son los... El IVA, el 13% en lo que son los servicios digitales transfronterizos, Netflix, Spotify, todo ese tipo de servicios, pero comienzan a regir a partir del primero de agosto. Ahora, es muy importante, don Franklin, con el tema de construcción, que no es un 4% a todos los proyectos de construcción. Actualmente, esos proyectos están al 13%, sino que son el 4% aquellos servicios de construcción de todos los proyectos que fueron aprobados y que fueron registrados ante el CEFIA antes del 30 de septiembre del 2019, ¿verdad? No hay duda de que van a golpear fuerte. Sí, exactamente. Es una situación que evidentemente... A ver, aquí hay un asunto muy importante. El IVA es un impuesto indirecto, es decir, es un impuesto que lo que graba es el consumo. Y en este caso, el peso económico del impuesto prácticamente recae en el consumidor, en el consumidor final, ¿verdad? Todos nosotros somos consumidores finales y somos los contribuyentes económicos del IVA. Ariel, tal vez a ver si nos aclara por ahí un asuntito. Este 1% de la canasta básica, ¿no es que estaba siendo tratado o hablado con los diputados para ver si no se incluía? En el tema de este canasta básica del 1%, ¿verdad? Actualmente habían 29 proyectos. 29 proyectos que estaban ahí en la Asamblea Legislativa dando vueltas, buscando consenso, buscando acuerdos entre fracciones y al final no se logró. Por lo menos a fecha de hoy no se logró absolutamente nada. Es decir, me parece que sí faltó un poco de voluntad legislativa. Es decir, en este momento pensar y gastar el tiempo y discutir en cómo aprobar un proyecto de ley que se basó en el traslado de los feriados a los lunes. Me parece que era más importante haber aprobado más bien una prórroga en el 1% de la canasta básica, ¿verdad? Es decir, si lo que buscamos son mecanismos, en este momento deberíamos estar hablando de reactivación económica. Y uno de los mecanismos de la reactivación económica es tratar de no ponerle tanto peso en impuestos a los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, es una lástima de que hubo una cuestión ahí, en la parte legislativa, en donde no se planificó y le dieron prioridad a un proyecto, que es el traslado de los feriados a los días lunes y no una prórroga a la entrada en vigencia de la canasta básica. Algo más importante. Exactamente. Ahora, con esto, con la canasta básica, va asociado también a los insumos agropecuarios que golpea al sector agropecuario como tal, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, este asunto, para su criterio, porque ante estas circunstancias que está pasando el país con el asunto de la pandemia, bueno, a nivel mundial, pero centrándonos en el campo nuestro, a nivel nacional, ¿se agarró esta época, con todos estos impuestos? O sea, nos agarraron fuera de base. Sí, a ver, aquí el tema es el siguiente. Digamos que entró en vigencia en julio del año pasado. Se aprobó en diciembre del 2018. En aquel tiempo, en aquel camino, digamos, de redacción de la reforma fiscal, en aquel camino legislativo, nadie, nadie por la mente, hacía pensar de que íbamos en el 2020 a ver una pandemia. Es decir, no estaba presupuestado entre esto. Desgraciadamente, esta vigencia de estos impuestos, pues caen en un momento coyuntural que no es el más adecuado, ¿verdad? Un momento en donde es una crisis no solamente nacional, sino es una crisis completamente mundial. Entonces, es como decir un balde de agua fría que cae de pronto, ¿verdad? Ya, tras de que ya estamos en un momento de una crisis económica bastante agravada, y tras de eso comienzan a regir nuevos impuestos. Entonces, es ahí donde venía siendo la crítica anterior, ¿verdad? Que falta un poco de voluntad legislativa para, tal vez, paliar un poquito más la situación económica y postergar un poquito la entrada en vigencia de estos impuestos. ¿Ya no se pueden eximir o hacer cambios? Desde el punto de vista, digamos, legislativo, podría haber una ley, es decir, una ley que en este momento se apruebe para darle una temporalidad a lo que ya está aprobado. Es decir, con el tema de impuestos, solamente la ley puede crear y suprimir impuestos, ¿verdad? Entonces, tendría que haber una ley que se apruebe en estos momentos, para que hagan una temporalidad de postergar nuevamente estos impuestos. Sin embargo, vamos a ver, habrían dos situaciones. Una aprobación de una ley para que a partir del momento que se apruebe, en adelante, se eximan de los impuestos, o buscar algún mecanismo que retroactivamente, digamos, haga una cuestión del impuesto que se aprobó en el primero de julio. Pero este último tema de retroactividad no lo veo muy viable, ¿verdad? Porque ya es decir, ya al día de hoy, de miércoles de la semana pasada, al día de hoy, ya mucha gente ha pagado impuestos. Entonces, yo no veo a la gente solicitando la devolución de los impuestos. Pero sí podría haber, si hay voluntad legislativa, sí podría haber tal vez en los próximos días una ley que tal vez lo que haga es una prórroga de aquí en adelante con respecto al IVA. ¿Afecta esto fuertemente al sector agropecuario? Claro, claro, porque vamos a ver, el 1% del IVA en canasta básica tributaria está ligado con la compra de los insumos agropecuarios. Tenemos que recordar que la canasta básica tributaria está conformada con poco más de 150 productos que son de bienes esenciales, de primera necesidad. Entonces, la ley tiene un mecanismo ahí de neutralidad que protege precisamente ese precio de canasta básica y lo que dice es que todos los insumos que sean necesarios para producir productos de canasta básica tributaria deberán también estar a la misma tarifa. Entonces, al entrar en vigencia el 1% en canasta básica tributaria, es evidente que también el 1% en esos insumos agropecuarios entró en vigencia. Entonces, también golpea al sector agropecuario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un sector que ya por sí solo está golpeado, y ahora detrás de eso, con este 1%, pues también agrava un poquito la situación. ¿Cómo se define el régimen especial agropecuario, don Ariel? Este régimen especial agropecuario es un régimen que es especial para el sector agropecuario, es decir, es exclusivo para este sector. Este régimen básicamente lo que es de acceso y retiro voluntario, lo único que regula es la forma y presentación del IVA para el sector agropecuario. A ver, el IVA es un impuesto muy técnico, es un impuesto muy actual, es decir, todos los países desarrollados tienen el IVA, Costa Rica de hecho es uno de los últimos países de la región que aborda este impuesto, pero al ser un impuesto tan técnico, pues obviamente vamos a tener un sector que no está acostumbrado a tal tecnicismo. Entonces, se crea un régimen especial agropecuario de manera tal, y la palabra lo dice, es un régimen simplificado, ¿para qué? Para que ellos puedan presentar el IVA de una manera completamente diferente a los demás agentes económicos. Por ejemplo, el régimen general lo que hace es buscar una presentación del IVA mensualmente. En el régimen especial agropecuario, estos productores agropecuarios tienen la posibilidad de presentar su IVA cada cuatro meses o de manera anual. Es decir, busca una manera de tratar de hacerlo un poco más simplificado. Y otras ventajas que tiene este sector es que no tienen toda la obligación formal con el tema de comprobantes electrónicos, que también eso es otro mundo. Ahora, el tema de comprobantes electrónicos, entonces, al ser un sector que es un poco vulnerable al tema tecnológico, se le da la posibilidad para que ellos no tengan esa obligación de emitir y confirmar comprobantes electrónicos. Este comprobante electrónico ha sido un dolor también, ¿verdad? Vamos a ver. Digamos que la administración tributaria, que es el Ministerio de Hacienda, ha venido, digamos, estableciendo algunos mecanismos para control tributario, ¿verdad? Y parte de esos controles tributarios fue la aprobación de los comprobantes electrónicos. A ver, el comprobante electrónico no tiene que verse como un tema de que es saltar a la tecnología y comenzar a facturar de manera diferente, sino que todo lo que está detrás de comprobantes electrónicos es un control tributario mediante el cual la administración tributaria ejerce sobre los contribuyentes. ¿Por qué? Porque en tiempo y en forma se da cuenta la administración tributaria a quién le vendió y a quién le comprobó. Entonces, es decir, a un cierre de periodo fiscal, que ahora lo vamos a tener el 31 de diciembre del 2020, al ser la medianoche de ese día, ya la administración tributaria sabe cuánto vende usted y cuánto compra usted. Entonces, es una forma, digamos, de ejercerle control a los contribuyentes. Sí, también se han visto muy afectados los que son pulperos y personas con... Ahora, en esta coyuntura de control tributario es muy importante que los televidentes sepan lo siguiente. Cinco aspectos de los que más ha calado, digamos, en el tema de control tributario tiene que ver con la aprobación del IVA. Es decir, el IVA, aparte de ser un impuesto, que lo que hace es buscar recaudación, también el IVA lo que permite es una trazabilidad y darle un mayor control tributario a los contribuyentes. Factura electrónica es otro componente de control tributario. El registro de accionistas, el famoso registro de accionistas, que lo acabamos de ver y ahorita están muchas sanciones que se están aplicando en este momento por la gente que no lo presentó. El registro de accionistas lo que busca es que cada sociedad informe quiénes son sus socios. Entonces, eso es una forma de control tributario. Y, aparte de lo anterior, pues tenemos la nueva declaración de sociedades inactivas. Es decir, todas aquellas sociedades que en el país no tengan una actividad económica, en este momento no tenían la obligación de presentar o informar sobre sus activos, sobre sus pasivos, sobre su patrimonio, porque no tenían actividad económica. Ahora la ley les exige que a partir de marzo del próximo año tengan que presentar como una declaración informándole a la administración tributaria cuáles activos, cuáles pasivos y cuál es su patrimonio que tienen. Entonces, son cuatro elementos de control tributario que en este momento tenemos y la gente tiene que prestarle atención a cada uno de ellos. A eso iba usted como especialista en este campo. ¿Algún mensaje para todas las personas que tienen sus empresas también, de parte suya? Sí. Vamos a ver, el tema tributario es un tema que es muy cambiante. Es un mundo muy dinámico que todos los días vemos nuevas resoluciones, nuevos criterios de parte de los diferentes órganos, tanto la administración tributaria, el Tribunal Fiscal Administrativo. Parecen cosas nuevas. Sí. Entonces, el tema tributario hay que seguir el pulso. Como en este momento estamos siguiendo el pulso a la cantidad de casos diarios que hay con el tema de pandemia, con el tema tributario igualmente hay que estarle siguiendo el pulso día a día. ¿Por qué? Porque es un tema muy cambiante. El tema tributario se tiende mucho a confundir, que es el de estar relacionado con la contabilidad. Es decir, son dos mundos muy similares, pero son paralelos y en algunos momentos sí convergen entre sí. Pero el mundo tributario con el mundo contable es completamente aparte. Es decir, entonces, no es solamente por llevar una contabilidad, sino que también hay que ver el tema de impuestos, el tema fiscal, porque en una de esas, la administración tributaria interviene en un procedimiento de fiscalización y las multas y los impuestos por pagar nuevos son de sumas muy elevadas. Entonces, la gente sí tiene que mirar, es decir, en este momento, qué está haciendo con su contabilidad y cómo está su situación fiscal, de manera tal de que no se lleve una sorpresa mayor más adelante. Mucho orden. Sí, mucho orden, sobre todo el orden. El orden es un factor determinante, porque, para ponerlo un ejemplo y por experiencia, solamente por registrar un gasto, digámoslo así, un gasto en una contabilidad, pero que no se tenga un comprobante fehaciente o un comprobante autorizado, es un gasto que la administración tributaria lo rechaza y eso se va a convertir en una suma adicional por impuesto por pagar. Licenciado, pues, agradecerle su presencia este mediodía, encantadísimo de tenerlo por aquí. ¿Algún otro dato que se le quede por ahí? No, hay que estar muy pendiente, digamos, de lo que es la parte legislativa. Tenemos que recordar que la Asamblea ahorita entró en un periodo de vacaciones obligadas por un tema, digamos, de casos sospechosos que hubo en el COVID. Una vez que ellos regresen, pues, hay que estar muy pendiente de toda esta parte legislativa, dado que es muy probable de que sí se vayan a aprobar esta prórroga a estos impuestos. Entonces, hay que estar muy pendiente de las noticias. Muy amable, licenciado. Hemos conversado con el licenciado Ariel Castro Meléndez, abogado especialista en Derecho Tributario, gerente de impuestos, en la firma Grupo Rojas, Robles y Asociados. Una pausa comercial y ya regresamos.